Reproducción 30-90, suplemento estratégico para la etapa de cría, se suministra 30 días antes del parto, 90 a 120 días posparto. En la zona del Magdalena Medio se ha observado que el suplemento mejora la condición corporal de las vacas, las vacas ingresan más rápido a su etapa reproductiva, vacas 90 días posparto que ingresan a programas de IATF, se ha mejorado en un 10% la tasa de preñez en estas engas. En monta natural se ha mejorado un 20%. Las crías de las vacas suplementadas con reproducción 30-90 al momento del destete son más pesadas. Esto se debe a que vacas mejor nutridas, mejoran su condición corporal, producen más leche, por ende, es una cría mejor nutrida, con mejor peso al momento del destete.